La palabra es el diputado Valdassi. Bueno, está bien. Gracias, señor Presidente. Bueno, como muy bien lo explicó la diputada Burgos, sobre todo lo que significa esta ley, creo que erradicar los violentos puede ser la gran oportunidad que decididamente la gran mayoría de la sociedad pueda avanzar en la recuperación de los espacios sociales comunes que fueron liberados o liberándolos también nosotros como espacios de la contaminación de los violentos y de los delincuentes. Señor Presidente, el fútbol de nuestro país es sin duda el evento público masivo de mayor convocatoria. Uno que ha estado muy cerca y ha convivido con las masas del fútbol, así lo sabe. El amor por el club, la pasión por la camiseta, por el equipo y la adrenalina propia que genera este tipo de espectáculos deportivos pareciera constituir un campo fértil para quienes lejos de cualquier exteriorización emocional ven este espacio como un ámbito marginal que muchas veces imponen códigos propios que muchas veces están al margen de la ley y por ende contrapuesto con cualquier norma de convivencia social. Señor Presidente, avanzar sobre la violencia en el fútbol no implica desconocer que está, pero afecta a buena parte de la sociedad y eso implica decididamente avanzar. Y creo que esto es lo que hemos hecho en este Congreso. Cuando la diputada proponente hablaba y decía del consenso que se logró, de los artículos que tenía esta ley al principio de los cuales se fueron agregando, eso muestra del consenso en el cual hay y queremos empezar a dar el puntapié inicial para trabajar con esta ley y erradicarla. Avanzar sobre los delincuentes y los violentos requieren acotar sus espacios, prevenir sus acciones y someterlos a la justicia para que paguen el daño que ocasionan, para que paguen el daño con la pena que corresponda. Por eso creo que todos los que estamos acá, la mayoría puede tener o desarrollar su propia teoría sobre esto, desde la connivencia de la política como también la protección de los dirigentes. Pero no hay más margen, no hay más margen para esto, señor Presidente, por esto creo que como cualquier otro delito, los que hacen los daños tienen que pagar y tienen que pagar con la ley, con el rigor de la ley. Siempre digo ahora, Presidente, que se hagan cargo, que se hagan cargo esos, los que se acostumbraron a vivir del daño de ocasionarle al otro. De también de que estos que protegen a los violentos en forma de querer o creer que protegiendo a los violentos van a tener y van a construir poder, que se termine. Por eso, señor Presidente, creo que es bueno también destacar algunos aspectos centrales de la ley, del proyecto de ley, como por ejemplo, que convertir en delitos ciertos cuestiones y conductas que actualmente se consideraban con faltas o contravenciones, que dotar de herramientas a la justicia para poder evitar así la puerta giratoria y que no recupere la libertad de inmediato, la incorporación de la figura del arrepentido para poder llegar así al núcleo central y a los denominados jefes de las barras bravas y que haya tolerancia cero para los clubes y los dirigentes que colaboran en este tipo de agrupaciones violentas. Señor Presidente, también quiero así mismo destacar la colaboración de otros partidos que hicieron el aporte necesario y han enriquecido este proyecto, como por ejemplo la creación de una base de datos y de antecedentes, el funcionamiento de un Consejo Federal de Seguridad en espectáculo futbolístico para trabajar en políticas de prevención y que optimizar así la seguridad en el deporte, el enriquecimiento ilícito de los dirigentes que no puedan justificar su patrimonio hasta dos años de haber cesado su cargo. Por eso, señor Presidente, y volviendo a hacer un poco de recordando lo acontecido y lo que realmente fue muy lastimoso para nosotros, los que estamos en el fútbol o los que venimos del fútbol, ese River Boca de la Libertadores que nos ridiculizó frente a un mundo ávido de ver el talento, la pasión, la adrenalina, cómo se vive un fútbol en la Argentina, fue un punto de inflexión. Y me parece que no se puede permitir más ni un solo hecho de estos acontecimientos. Ese día, creo yo, que en la cancha de River había 60.000 violentos, no había, perdón, no había 60.000 violentos dispuestos a bajar el pulgar para que muera algún gladiador. Si no, señor Presidente, eran unos pocos. Eran unos pocos que fueron los que hicieron imposible poder ver que el mundo nos vea como un partido que lo estaba esperando y que realmente la irracionalidad le gane a la pasión. Por último, señor Presidente, quiero terminar expresando, obviamente, mi apoyo hacia esta ley, convencido de que es un gran avance, de que es un gran avance para recuperar el protagonismo de las familias, como lo decía recién la diputada, que poder volver cada una de sus familias a la cancha, me parece que es importante poder recuperar esa posibilidad. Y me parece que recuperar que las familias vuelvan a todos los estadios y que de una vez por todas, todos juntos podamos disfrutar en paz de este hermoso deporte que forma parte de la idiosincrasia de nuestro país, de nuestra Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.